El presidente estadounidense Barack Obama hablaba este jueves en la Universidad Nacional de Defensa sobre el cierre de la cárcel de Guantánamo y defendía el uso de los aviones no tripulados o drones, cuando de repente fue interrumpido una y otra vez por la activista Medea Benjamin del grupo pacifista Code Pink. La mujer se sentó y pareció calmarse, pero luego arremetió de nuevo. Esto es lo que decía mientras los empleados de seguridad se la llevaban. La mujer se sentó. We're addressing that, ma'am. You know, I think that the, and I'm going off script, as you might expect here, the voice of that woman is worth paying attention to. Obviously, I do not agree with much of what she said. And obviously, she wasn't listening to me in much of what I said. But these are tough issues, and the suggestion that we can gloss over them is wrong. Thank you.